Bienvenidos a Noticias Ciclobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre a Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre en Interpretación de Lengua y Señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Nosotros el día de hoy vamos a comenzar realizando un contacto con nuestra compañera Nermari Salazar desde la isla de Margarita porque ella nos sigue trayendo detalles del 11º Congreso Iberoamericano de Medicina Anti-Envejecimiento. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. Globo Visión dice presente por segundo día consecutivo en el Congreso de Anti-Envejecimiento y Longevidad que se desarrolla en las instalaciones del Hotel Ecolan en la isla de Margarita. En esta oportunidad conversamos con la doctora Carmen Navarro, quien nos habló acerca de la gestación y la vejez, así como también la intervención de la inteligencia artificial en esta rama de la medicina. Escuchemos. Tenemos que comenzar a trabajar desde el vientre de mamá porque muchas de las enfermedades que se manifiestan a lo largo del tiempo ocurren porque hubo un embarazo que no se controló bien. Incluso tenemos disruptores hormonales que son los que van a activar oncogenes y enfermedades que se van a presentar cada día más temprano. A nivel mundial, un dato importante que se debe saber es que según cómo fue el embarazo de mamá, los niños van a morir antes de los cinco años si no tuvimos un embarazo bien cuidado. Muere un niño cada cuatro segundos en el mundo, nueve niños menores de cinco años al año por la manera como mamá se alimentó porque no vienen preparados para enfrentar los retos de este nuevo mundo que nosotros mismos con nuestra inconsciencia hemos venido dañando. Y cuáles serán o cómo serán los humanos del futuro, ya estamos incluso cambiando el gen o el ADN de nuestros bebés dentro del vientre de mamá y quizás si esto sigue así ya no usaremos vientres de mamá porque estamos trabajando ya con tecnología o inteligencia artificial y úteros artificiales. O sea, todo esto viene, vamos a ver qué se puede, qué se debe y dónde nos inclinamos nosotros como especialistas. La ginecostetra invitó a las mujeres a cuidarse desde el embarazo para prolongar la vida de los futuros longevos y mantenerlos alejados de las enfermedades crónicas. Esta es parte de la información que manejamos a esta hora desde la isla de Margarita y con ella damos el paseo a los estudios en la ciudad de Caracas. Nermari, gracias por este aporte. Seguimos en contacto contigo para que nos sigas dando detalles de este congreso en Nueva Esparta. Nosotros vamos a avanzar, vamos a entrar en materia. Y al día de hoy estaremos hablando sobre el bullying y además cómo afecta a nuestra salud mental y cómo buscar un equilibrio. Caracterizado por un comportamiento agresivo, repetido, intencionado y dirigido hacia una persona que tiene dificultades para defenderse, el bullying ocurre en diferentes entornos, como la escuela, el lugar de trabajo e incluso en línea a través de las redes sociales. Se manifiesta de diversas formas. Puede ser acoso verbal, físico, social y cibernético. Suele tener consecuencias devastadoras para la víctima, incluyendo problemas de salud mental como ansiedad, depresión y estrés postraumático, afectando el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y la autoestima de la víctima. Es fundamental abordar el bullying de manera efectiva mediante la implementación de políticas y programas de prevención para crear entornos seguros con una sociedad más justa y compasiva para todos. La salud mental sin duda alguna es fundamental y además se le está prestando más atención en estos momentos porque se ha visto el impacto que tiene directamente en nuestra salud general y también en nuestro entorno social. La salud mental mejora significativamente la calidad de vida de las personas debido a que fortalece las relaciones interpersonales, aumenta la productividad en el trabajo y contribuye al éxito en diversos aspectos de la rutina. No solo se trata de la ausencia de trastornos mentales, sino también de la capacidad de adaptarse a los desafíos manejando el estrés y tomando decisiones informadas. Esto incluye aspectos como la autoestima, la resiliencia, la capacidad para establecer y mantener relaciones, así como la inteligencia para expresar y regular las emociones de manera adecuada. Es importante cuidar y mantener la salud mental mediante prácticas saludables como la atención plena, el ejercicio regular, el establecimiento de límites y la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesario. Vamos a realizar la primera pausa aquí, Noticias Globo, Visión Salud. Al regreso, la psicóloga Dana Guerrero nos estará acompañando para hablar cómo manejar el bullying, cómo se ha visto el impacto en el mundo y además nuestra salud mental. Así que si tiene preguntas o comentarios en redes sociales, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas en conjunto en el Instagram Line con nuestra especialista, como siempre, esperando su participación, su pregunta. Recuerda que es muy importante para nosotros saber qué es lo que ustedes piensan y además qué quieren saber de la especialista que nos acompaña en torno al tema. Así que ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.